a gente tenemos 44 tórtolas y una sacada y 3 tórtolas hecha unas una saca y trecha son cuatro las otras todavía no han puesto ni nada déjame ver si le puedo mostrar el pichón a ver porque estoy grabando de fuera y no se ve bien por la verja por la malla miren ahí yo creo que se puede ver de ahí miren ahí no sé si se puede ver bien ahí está el pichón ya emplumado tiene hoy déjenme ver fue el día 3 que nació tiene hoy 11 días de nacido miren ahí yo creo que se puede ver bien ahí la mamá está ahí el papá está ahí en el nido perdón está ahí el papá déjenme ver si a miren ahí ahí me dio el chance de grabarlo bien el pichón miren ahí ya está casi dejando el nido él mirenlo ahí mirenlo ahí tiene 11 días de nacido está ahí él yo creo que a los 20 días o a los 18 dejan el nido creo yo miren esa blanca te echa esa esa ticha y la de matan ahí yo tengo tengo ahí cuatro padres de la blanca son nueve pero padre tengo 4 y hay una que no no tiene padre no tiene compañero entonces tengo ahí unos cuantos ruedas de monte ahí pero ellos todavía no no se han anidado algunos cantan y así pero no se han anidado lo tengo ahí para ser otro criadero a ver si se reproducen me encantan esa tórtola la blanca y los ruedas de monte me encanta tenerlo en mi criadero porque aunque son aves difíciles de reproducir la la blanca son más fácil de reproducir la blanca son más fácil porque miren han de una hecha y ya entonces yo tenía otra hecha y dejó los huevos son difícil esa tórtola y las ruedas de monte todavía no han puesto y ustedes saben no olviden suscribirse al canal y darle a darle al vídeo a su comentario bendiciones mi gente suscríbanse al canal para que lleguemos a los mil suscriptores y ahí les hagamos transmisión en vivo suscríbanse al canal y darle a darle al vídeo y dejar su comentario que de acuerdo a los comentarios yo les puedo mandar su saludo también y ustedes saben no olviden suscribirse al canal y darle a darle a darle a su comentario bendiciones